Se ha preguntado alguna vez, ¿qué es el significado de la rosca de reyes? De acuerdo a su origen, la rosca de reyes simboliza la búsqueda de los reyes magos para encontrar al niño Jesús, por lo que su forma representa una corona como la que utilizaban Melchor, Gaspar y Baltasar, aunque también se asocia el amor eterno de Dios que no tiene principio ni fin. Juan Vázquez, el propietario de la panadería La Lomita de Oaxaca, ha estado haciendo roscas por años y nos cuenta por qué es importante continuar con esta tradición. De nuestra cultura, para continuar con nuestra tradición, y pues esto no muera, porque eso es algo bonito que une a las familias, que nos junta para compartir el pan.